¿Qué tal, duelistas? Bienvenidos a otro video de los novatos del duelo. Pues esta vez ya estamos los dos. Yo soy Braulio. Y yo soy Pablo. Y estos son los tokens que nos hizo un novato. Muchas gracias, están muy chingones. Muchas gracias, Mauricio. Aquí, mira. Estos son de los 300 suscriptores. Ajá. Y hoy traemos un video especial porque... ¡Woo! Ya somos 400. 400... Próximamente 4 mil. Es correcto, mañana. Si mañana no llegamos, ¡qué gachos! Sí, cerramos el canal. Es correcto. No, pero con muchas gracias. La verdad no íbamos a subir desde la semana pasada, pero por unos problemas de salud ahí no pudimos. Casi se muere. Es correcto. Entonces, pero bueno, novatos, ya estamos aquí. Justamente, pues aquí hicimos nuestro set un poco improvisado. Les queríamos contar un poquito de... Pues ya les habías dicho del Dungeon Dice. Sí. De ahí andan los proyectillos. Seguimos haciendo, pues, algunas cartas. Todavía sigue en pie lo de crear los modelos, imprimirlos y todo. Ahí para próximamente, pues, traerles, pues, unos videos que vayan explicando específicamente sobre cada tema. Y también traemos en mente hacer un torneo entre todas las barajas. Este, que ese, pues, la verdad ahorita le queremos meter un poquito más de producción, por eso no hemos sacado todavía ningún video. Pues, para que esté divertido, para que ustedes lo disfruten y que sea como una serie que podamos estar distrayendo duelo y duelo. Y ustedes desde el día uno, pues, díganse, es que yo creo que voy a ganar esta baraja. Ya ustedes vieron en el video las barajas, qué barajas hay. Obviamente, si salen y sacamos nuevas barajas, vamos a intentarlas meter sin que rompan, pues, con el torneo. Bueno, y igual lo que podemos ir diciendo es el nombre o todavía no. Sí, ¿no? Adelante suelta el nombre. Es el torneo de las sombras milenarias. Que hay un trueno en la edición. Que no lo van a ver en la edición del trueno, pero cae, imagínense. Y, pues, bueno, también aprovechar para decirles que no sé si recuerdan que tenemos a nuestro patrocinador Cubetas Apolo en Samoa, Michoacán. Así es, vayan y cómpralas. Y estamos por meterle las primeras cartas que ya habíamos quedado. Este, pues, estas son del Megateen anterior, que, bueno, de los Megateens. Ahí sí se pueden ver, le estamos echando a tener algunas foils. Y, pues, varias de las comunes y de otras también raras y todas que tenemos. La idea es, pues, que se vaya llenando de cartas, ¿estás de acuerdo? Sí, poquito a poquito. Y, pues, de los openings que se vayan haciendo, de algunas cartas que tengamos, pues, que se vaya llenando. Pues, dándole las gracias a nuestro gran patrocinador. Y también, por alguna razón, tenemos cartas de Pokémon. No sabemos por qué, pero ahí van. Ajá, pero, pues, se las regalamos también, ¿cómo ven? Este, pues, bueno, dejan aquí todas las de Pokémon para enseñar la cubeta. Pues, bueno, ahí va la cubeta. Este, va a ir generando, pues, más y más cartas. La idea es que, pues, se llene bastante. Y ya una vez que esté bastante llena, pues, es el giveaway. Nuestra idea de este giveaway es llegando a los mil. Todo lo que hay en la cubeta llegando a los mil. Así que, mientras más rápido llegue, pues, más rápido se llena. Y más rápido, aparte de todo, pues, alguien se la gana. ¿Estás de acuerdo, bro? Sí, es. Pues, estimamos que, pues, bueno, con el ritmo que vamos, igual y a mitad del próximo año, o quién sabe, igual y damos un boom así. Ojalá y para final de este año, inicios del próximo, ya estemos en los mil y esa cubeta ya se vaya a casa. También estamos viendo si se empiezan a poner muy chido las cosas si le metemos algún Funko a la cubeta. Este, para que se vaya Funko, junto con, este, cartas. Que, de hecho, ya anunciaron Funkos nuevos, que se ven. Uf, ya por fin se viene RAP a poder estar aquí completos. Digo, Exodia es muy bueno, pero, pues, realmente es el colado. Ajá. Bueno, aquí está el blog. Por favor. Bueno, de hecho, hablando de Blue Eyes, anunciaron dos nuevos Blue Eyes, que es el Doom Blue Eyes y el Ultimate. Muy chido. Si te dan una Star 2 Dragon que se ve, uf. A ese sí le echaron un detalle que se mamaron. Este, pero, pues, bueno, novatos, este era un video rápido, agradeciéndoles, sí, más bien como de agradecimiento, de, pues, muchas gracias por el apoyo, para los fieles seguidores, y, pues, nada, ahí para que estén al pendiente, próximamente con nuestros proyectos, y que, pues, nada, siempre agradeciéndoles a ustedes. Y, pues, le vamos a seguir echando ganas, este, haciendo contenido. Por ahí se vienen unos videos de Brawl y míos de nuestros tops de cosas. Entonces, como, por ejemplo, el top 5 frutas y todo, no, no sé qué. Pero de barajas, cartas y así, entonces, pues, va a estar interesante. Yo creo que sí, pero, el top 5 frutas. Usted, diga en los comentarios quién sea un top 5 frutas. O verduras. O habichuelas y legumbres son. Este, pero bueno, novatos, este, nuevamente, gracias, Mauricio, está muy chingón. Sí. Y, pues, novatos, muchas gracias por todo su apoyo. Esperamos verlos aquí muy pronto en los 500, y luego en los 600, y así hasta los 1,000. Para, pues, en chinga que salgan a los 100,000. Ajá, 600,000. Sí. Queremos madrearnos a todos los yugitubers que hay ahorita. O sea, no madrearnos de golpe, sino de ganarles en el canal. Pues también madrearnos a golpe. Está bien interesante, güey. Shot Cyber Night. Este, bueno, novatos, muchísimas gracias por todo el apoyo. Yo fui Pablo. Yo fui Braulio. Y les deseamos excelentes vuelos. ¡Hasta la próxima!